Y dos días por los exámenes, dos días de no hacer nada por las noches. Oh, pero mañana quedamos con Maya, a lo mejor terminamos con Maya. A lo mejor no. ¡Hombre, tú! ¡Wow, tú sí que hace un millón que no vienes! Los exámenes empiezan el próximo lunes, así que vamos a... ...repasar. Vamos a... Sí, vamos a ver algunos eventos históricos... ...algunos años significativos históricamente, eso es malo, no sé, me dan fatal recordar años. 645 las reformas Taika. 710. Se estableció el Heiyo Kyo, ni idea de qué es eso. 794, ya he olvidado las otras dos fechas. El Heiyan Kyo fue establecido. Voy a saltarme unos cuantos cientos de años. Estás cansado. Deberíamos de estar despiertos esta vez. ¡Wow! Estos son datos que sí que pueden aparecer en el examen si no me quedo dormido, la hostia. 1185, la batalla de Dan Nohura. ¿Vas a decir de qué consistió alguna de esas cosas? 1192, el Shogunato Kamakura fue establecido. ¡Oh! Estoy llegando a la época de los samuráis. En realidad no vamos a verla porque te quedaste despierto y escuchaste la lección, eres más listo que pa' qué te sirve, pa' nada. Las clases han terminado, Dios mío. Mañana es domingo, no puede aparecer el mago. No puede aparecer el... Tres semanas sin el mago. Sin el... Sin el enfermero. ¿Se habrá muerto? Vamos a cagar, es importante. ¿Y a con quién quedamos? Chiquilla, cocinillas, atleta. Rápido. La última vez que quedamos antes de los exámenes y mañana en Maya. Que puede ser la última vez de Maya. Espero que se haya muerto. Ojalá. Esta en la enfermería no caerá esa breva. Antes muerto, encerrado y apolillado. Prefiero que se muera él a que me muera yo. Aunque eventualmente, pero... Que le den al mago. Hacer la historia que más estéis interesados en ver, no la que estén más cerca de completarse. Porque hay algunas historias que son una puta mierda. Y no estoy seguro que podamos completar todos los enlaces sociales, así que... Elegir con sabiduría. Completarlo da igual, lo que un parote es que la historia sea interesante. Y hay chiquillas que secuestrar. Y que se van a ir de casa. Y la historia está apuntando en esa dirección todo el rato. Chiquilla, atleta, que bueno, a la atleta yo no la he terminado de ver, creo. O sea que, lo que sea. Unos y tres. Chiquilla. A tomar por culo. Na gana que es Rain. Ya que el mago no estés demasiado sospechoso, tiene algo que ver con el fin del mundo seguro. Es todo un complón judeo-masoico, judeo-masónico del tío ese. ¿A qué vamos a jugar hoy? No te ibas de casa. No te ibas de casa. No te ibas de casa. Pasa el tiempo con ella. Oh, ¿qué podemos hacer? Irte de casa. Pasas el tiempo con Maiko y esto es genérico. Está oscureciendo, ni siquiera la siguiente vez se va a ir de casa todavía. Wow, creo que tenemos que insistir más con esta, porque a esta va a costar terminarla. ¿Dónde has estado? Eh, secuestrando, intentando secuestrar chiquillas. Te diría que secuestrándolas, pero mis intentos están dando poco resultado por ahora. Deberíamos actuar como si todo fuera normal. Esto creo que es... Esto es lo mismo que ya me han dicho la gente. Voy a insistir un poco, pero... Oye, Yukari, ¿por qué coño no viniste a Tartarus? Supongo que no es tan fácil sabiendo que vamos a morir todos... Oye, Yukari, ¿qué cojones? Ahora está estudiando, no me toques las narices. Si no está estudiando, ¿por qué no vienes a Tartarus? Estúpida Yukari. No quiero olvidar nada, pero no voy a hacer nada, por si acaso hay que matar a... Por si acaso hay que matar a Ryoji y yo por si acaso no voy a entrenar. No hizo algo parecido la última vez. Estúpida Yukari. Perro, ¿quieres salir por ahí? Porque honestamente no tengo nada que hacer por las noches. Oh, menos mal. Perro, gracias a Dios. ¿Qué desayas a caminar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, por Dios! ¡Vámonos! Pasear todo lo que quieras. Pasear al máximo. ¡Uh, subrelación con alguien! ¿Cuatro ojos? Oh, esto puede ser San. Y Koromaru-kun también. Está bien, me estoy acostumbrando él poco a poco. Solo tengo que decirme a mí misma una y otra vez. ¿Koromaru-kun nunca te morderá? Solamente te acuchillará a lo mejor en Tartarus, pero por lo demás. Adiós, Koromaru. No te escapes y eso. Hablas un rato. Los dos estáis más cerc... Sois más cercanos aún, pero no ha dicho que vaya a subir de nivel tampoco. Por Dios. ¿Qué gente más exigente? Últimamente hay poca voluntad. Porque hay gente que no quiere terminar sus enlaces sociales con nosotros nunca. ¡Uh! ¿Os acordáis del acosador? No hemos hablado nunca con él, yo creo. Una vez. Hemos ido a música. Honestamente. ¿A qué club social nos hemos metido? ¿A música? ¿A fotografía o arte? Creo que estamos en arte. ¿Estamos en arte o estamos en música? No te lo sabría decir. ¿Koromaru ha vuelto? Sí. Ha acabado muchos y entretenidos agujeros en la arena del templo. Dormir. Estudiar. Es para los pringos. Estamos en arte. Si tú lo dices... Artistas, artistas, no vamos a salir, creo. A estas alturas. No hemos ido a arte una vez. La primera. Dijimos, mira, soy un enlace social. Qué interesante. Cuéntame más. Y pasamos como de la mierda. Hoy no hay clase. Y hay MMO. Voy a hablar con la gente. Porque a lo mejor los domingos me dicen alguna cosa. Pero antes y mucho más importante... ¿Qué me vas a vender? Una canción retentamente pelleza. Suena por los altavoces. Aquí está Tanaka. A través de las ondas para ti. Y el sol de Teletienda está evidentemente a punto de comenzar. Hola a todos. Bienvenidos al increíble show de Teletienda. Las increíbles comodidades de Tanaka. Y estoy haciéndolo otra vez. El increíble portador de tus increíbles deseos. Soy vuestro increíble anfitrión Tanaka. Con una increíble presentación en vivo de mis increíbles. Increíbles comodidades increíbles. Os enseñaremos grandes objetos a precios imbatiblemente increíbles. Y oh Dios mío. No seréis capaces de tocar ese increíble dial. Traigamos el objeto increíble del día. Un Omega Drive. Acabo de conseguir uno matando a Hulk Hogan. Arcoiris. ¿Puede decir lo mismo? A lo mejor puede decir lo mismo. A lo mejor lo ha conseguido de esa forma. Literalmente acabo de conseguir este objeto. Garantizar a los celos de vuestros amigos. Oh Dios mío. No me puedo creer sin credibilidad. Así que esperad que todavía hay increíblemente más. Añadiremos 10 suplementos mentales. Que no sepa que cojones. Sirven por mucho dinero. ¿Quieres gastarte mucho dinero? Para un objeto que acabas de conseguir. Por supuesto. Joder. No sé qué hace. Ni siquiera me molesta en mirarlo. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido increíblemente todo. Lo siento a increíbles amigos. Nos vemos el próximo increíble domingo. A la misma increíble hora en el mismo increíble canal. Y ya esto otra vez. Aquí está Tanaka. Atrás de las ondas para ti. Y a terminar su detletienda. Fantástico. Maravilloso. ¿Qué hace el Omega Drive? Por curiosidad ya. ¿Qué hace lo que tengo puesto? Ah. Añade daño de hielo. Eso es bueno. Omega Drive. Aumenta las posibilidades de hacer daño crítico. De hacer ataques críticos. Eso le puede venir bien a... A Kihiko que hace mucho ataque cuerpo a cuerpo. O al perro. Honestamente. Y voy a tener dos. O sea que ¿por qué no? Hacen mucho cuerpo a cuerpo. ¿Cómo va eso? Pero es bastante raro de que estés aquí mi su senpai. Ah. ¿No suele subir aquí arriba? No puedo decir que sea solo una coincidencia. Nunca me he reído contigo de esta forma antes. Solo me pasé por aquí. Eso es todo. Ah. Estamos contentas de que vengas. ¿Verdad, Fuca? Por supuesto. Ven más a menudo. Bueno. Tal vez lo haga. Bueno. Si me preguntas en la charla de chicas. No tiene sentido en absoluto. Creo que he entrado en una conversación a mitad. No me he entrado perro. ¿Algún consejo? Gracias. Por algún motivo parece como si estuviera sonriendo. Buen perro. Eres una perra todo este tiempo. ¿Por qué no estoy estudiando? ¿Para qué intentas chafarnos la diversión? No, si yo voy a jugar al MMO. Así que hacéis lo que os salga de las narices. ¿Por qué no podemos relajarnos de vez en cuando? Cierto. Los exámenes son mañana. Ya no será mucha diferencia llegado a este punto. Espera un momento. ¿Está diciendo que no hay esperanza? Eso no es muy bueno, Senpai. De tal, vamos a morir todos a aceptarlo. Sea mejor que estudiamos sola para estar seguras. De hecho, estaré nerviosa si no lo hago. Wow, Fukasan, realmente eres una estudiante dedicada. Sé a lo que te refieres, por mucho que me cueste admitirlo. Está bien, probablemente sea lo mejor. De hecho, volver a la rutina probablemente nos ayude a pensar más claramente. Hola. Todo el mundo necesita relajarse de vez en cuando. ¿Te gustaría unirte a nosotros? No, no, Senpai, solamente chicas. ¿Y qué hay de mí, Koromaru? Está bien, chicos. O sea, niños y perros no cuentan. Eh, no soy un crío pequeño, ¿sabes? Buen perro. Al perro le da igual. Lo siento, ya lo has oído. Una decisión... Se ha tomado una decisión. Fabuloso. ¿Puedes pillar vuestra vida íntima mirando grabaciones? A lo mejor eso me ayuda a relajarme. Antes de los exámenes, que definitivamente les voy a dar la mayor de las importancias, porque van a tener muchísima relevancia, porque no vamos a morir todos. Definitivamente no hay grabaciones nuevas. Una lástima. Bien. Vamos a golismear. A ver si están los tíos por abajo. Yo qué sé. Hablando de... Béisbol. O algo. Cosas de hombres. Y... Como... Lucha libre. Hulk Hogan. Y sus... Ajustados... Pantalones. Minúsculos. Arcoiris. Me dicen lo mismo que el otro día, tío. Es domingo, relájate. Junpei. Oye, por cierto, ¿no tienes algo que decirle a Junpei? Con eso de que vamos a morir todos y gente que puede que esté muerta o no muerta y eso. Tío, estoy en problemas, no he estudiado. Sí he estudiado, jodete. ¿Qué? Me estás dejando para fracasar. Somos colegas, deberíamos fallar juntos. No, eso es lo que tú piensas, pero no me conviene muchísimo. Voy a cagar y voy a... Vamos a jugar al MMO. Jugar al MMO. Que ya digo... En un término muy amplio es cierto, pero... Tampoco se está matando a farmear ni nada. Vámonos a... Cagar dialécticamente en el teclado. Jugando al MMO con faltas de ortografía increíbles. No, puedes volverte más listo, pero Maya estará online. Ya que tienes a Kumbaya, a lo mejor es bueno. Véale, bien. Puede que sea la penúltima, puede que sea la última vez que jugamos con Maya. Jugamos. Hospital de Lunar Vale. Parece genérico por ahora. Ves a Maya. Genérico. Chateas con Maya por un rato mientras... Y sientes que tu vínculo está creciendo. Y... Tu relación podría volverse... Más fuerte pronto. La semana que viene descubriremos por fin... Quién es Miska. Y quién es Maya. Porque definitivamente no tenemos ninguna pista tampoco todavía que nos vaya a decir quién puede ser Maya tal vez. Y justo a tiempo... Podremos decirle... Oye, todo esto que me has dicho me parece muy bien. Pero se acaba el mundo. Por cierto, están tardando en cerrar los servidores del... Como se llame online este, el Original Sin. Los exámenes de final del segundo semestre van a durar seis días. Y empiezan hoy. Y el próximo domingo el final de Maya. Fantástico. A por ellos. Y ya podremos quedar con gente. Esta pregunta parece familiar. Va a ser años. Va a ser los puñeteros años de las fechas que no me acuerdo. ¿En qué año fue cuando empezó la batalla de Dan no Ura? No tengo ni idea. Ni me importa. Pero las batallas no eran las fechas que estaban a partir del 1000. De hecho, 1100 algo. Voy a decir esta. Esto es un examen. No puedo usar chetos. Esta. No lo es. Definitivamente no lo es. Va a ser 1187. No estás muy seguro sobre tu respuesta. Creo que las batallas eran las fechas que había a partir de los 1000. Es que las fechas... Mira que me la han dicho lo último. Ah, en la que se ha colado. Esta pregunta parece sonarte. Es... ¿Qué elementos se encuentran en el ozono? Oh, Dios mío. ¿Cuál puede ser? Oxígeno, por favor. ¿Te sientes confiado con tu respuesta? No estoy seguro cuál es la primera, honestamente. Pero bueno. A ver, puñete el ozono. Vaya pregunta más. Un día entero para que nos pregunten el ozono. Esta pregunta parece sonarte. El que no me suena es el profesor. Ese sí que quién coño es. ¿Qué regla se relaciona con la fuerza, Lorenz? La regla de la mano izquierda... Es la única siquiera pregunta. La única que tiene sentido siquiera. De hecho, ¿qué regla? ¿Qué regla se relaciona con la fuerza, Lorenz? El resto son leyes. La regla de la mano izquierda, que es una tontería que si haces una cosa así, sabes para dónde va el magnetismo. Te sientes confiado con tu respuesta. Si es que ni siquiera esa era una pregunta trampa de lo poco sentido que tenía ya. Te hace dudar incluso, digo... Si el resto son leyes, ¿qué me estás contando? ¿Tú quién eres también? ¿Todos estos profesores están aquí? Traduzo a lo siguiente. Tu padre yo no me he metido. Esto... Esto no lo hemos visto. Ese día yo no he venido a clase. Esto se lo han inventado. ¿Qué me están contando? Esto es el profesor de literatura clásica. ¿Cuándo me ha dicho algo relacionado con el invierno? No me suena. Esto tiene que ser alguna frase de algún libro que habrá dicho algún pasaje así sobre la marcha. Pero honestamente, si fracaso en los exámenes estos, da igual. La inteligencia la tengo al máximo. Voy a sacar buena nota de todas formas. Las mañanas de invierno son placenteras. ¡Oh! Ha sido de folla. Ha sido totalmente de folla. Espera, las mañanas de invierno trabajamos duro y tonterías similares. Eso tiene que ser algún pasaje que ha dicho. Me ha debido sonar de algo, pero bueno. Esta pregunta parece familiar. ¿Cuál forma plural es co-recta? Co-recta. No incorrecta. Cacti. Y creo que eso es todo, amigos, ¿no? Ahora viene el genérico. El sábado, preguntas que yo no tengo que hacer nada, me las sé por magia. Es el último día de los exámenes. Todas las preguntas han sido de la última semana, salvo la de literatura clásica y de acertar de casualidad. Las preguntas son demasiado fáciles. Solo he fallado una por... no sé por qué le he fallado a la primera, no me acordaría. Ah, sí, los putos años, puñeteros años siempre me joden. Tu boli no para de moverse. Una de años que no me iba a acordar ni de coña. Una de casualidad, todo bien. Antes me he dado los exámenes. Y para celebrarlo, podemos quedar con alguien. Junpei, ¿qué opinas de todo esto? ¿El robot lo van a reparar algún día? Oye, se ha perdido unos exámenes el robot, pero bueno. Tío, mi energía se ha ido. Llama a un taxi y no puedo andar a casa. Es broma, me las apañaré. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo va eso? Yukari, ¿cuánto tiempo? O sea, quedar, sí. Pero Tartarus, no. ¿Eh? Yukari, ¿está disponible? Para terminar por hoy. Mulata, ¿está disponible? Cuatro ojos, ¿está disponible? ¿Algo nuevo? Navidad, ¿quieres liar la parda? Me niego. ¿Qué está bromeando? Voy a cagar. Uka también está. Guau, gente. Gente para quedar en el último puñetero mes. Dios mío, no me lo puedo creer. Diciembre y quedar con gente. Parece mentira. La gente no quiere quedar. Habían entrado en un vórtice espaciotemporal por los exámenes y aquí no queda ni Dios. Misuru, imagino que también estará disponible. Y lo mismo Chiquilla, que no va a subir de nivel. Atleta, que creo que tampoco. Y Misuru está. Y cuatro ojos. O sea, hay cuatro ojos también, pero cocinillas. Y ya. Esas son todas las opciones. Cuatro ojos. Cuatro ojos, mulata... Todas las tías. ¿Y con quién? Cuatro ojos, venga. Hola. ¿Cómo va lo de robar dinero? ¿Eh? ¿Estás quedando con los cuartos? ¿Eh? Ah, pues de San Vas, de camino a casa. Sí, pero no me robes. De camino. ¿Te gustaría algo de compañía? Eh, sí, ¿por qué no? O sea... Vamos a algún sitio por un rato. Chiquilla parece feliz. Eso es que ha conseguido robar algo hoy. Se ha llevado algo ahí, al bolsillo. Ha hecho así. ¡Hombre! ¿A robar libros? No paras. La escuela... La biblioteca. Sientes que tu relación se vuelve más fuerte mientras pasas tiempo con Chihiro. Tu relación podría volverse más fuerte y con menos dinero probablemente porque te roba pronto. Genérico, pero la siguiente vez va a ser la buena. Y ahora... Vamos a cortar. Bienvenido de vuelta por si acaso. Después de que los exámenes hayan terminado, fui a dar un paseo por la ciudad. ¿No te has dado cuenta de los nuevos cambios en la ciudad hasta ahora? A ver, se lo adivino. Ah. ¿Y las pintadas? Nadie piensa decir nada. Esto... ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Tienen que empapelar la casa para que nos demos cuenta. El número de los perdidos está aumentando. Los vi por todos lados que miraba. Tal vez tiene algo que ver con la caída. En serio. No. Tal vez... Tenemos que hacer algo. Tal vez... O tenemos que hacer algo. Y el mes ya le queda poco. Los exámenes han hecho que esto avance rápido o menos mal. Pero wow. Está tardando el mes este en pasar. Tal vez... No había pensado mucho sobre ello últimamente. De verdad que no. Pero somos los únicos que podemos salvar el mundo. No si nos fiamos de lo que dijo Ryoji, vamos. Todo depende de nosotros. Tuvimos una conversación hace unos días. No sé si estabas presente. En el que quedamos en que no sabemos si podíamos hacer algo siquiera. ¿Eh, Misuru? Los niños de todo el mundo recibirán... Regalos... De un... Alegre... Viejo... En un traje rojo. Pero un día se darán cuenta de que el viejo Alegre realmente no existe. Estarán tristes. Pero su... Tristeza... Les llevará a la madurez. Eh... ¿Qué... Tanaka? Nunca lo he visto en un traje rojo. No sé de qué estás hablando. Y entonces... Y entonces dejarán a sus yos infantiles... Sus regalos infantiles detrás. Oye... Hablando de todo un poco. ¿Quién sabe lo de eso y... Hombre de rojo y todo? ¿O podemos hablar de esto con libertad? Navidad. ¿Qué... Fiesta tan... Especial... Y curiosa... ¿Cómo puedo ayudarte? Háblame de Santa Claus. Digo, Tanaka. Eh... El segundo semestre ha sido... Siempre es difícil. ¿Cómo crees que lo hiciste en los exámenes finales? Eh... Creo que lo hice bien. ¿Por qué no? Lo he hecho bien. ¿Qué demonios? Oh, es... Genial. Creo que lo hice bastante bien también. Pero había un montón de preguntas que... Estoy segura que me perdí. ¿Tendré que repasarlas después o que fallé? Kenji... Kenji ha perdido bastante la inocencia. Con la muerte de muchas cosas. Estoy tan cansado de los exámenes. Es igual que cuando me sentí... Igual que... Después de los exámenes de mitad de semestre. Pensábamos que esta iba a ser la última batalla, pero no lo fue. Más que lo pienso, más que me deprime. ¿Perro? Oh, Kormaru quiere salir. Fantástico. El próximo día deberé acordarme. Luego te saco. La semana que viene. ¿Cómo lo hiciste en tus exámenes finales? Bien. Ok. Bastante bien. Bastante mal, perdón. Dada situación en la que estabas, yo diría que hiciste un buen trabajo. Gracias, chiquillo. Tío, creo que he reventado los exámenes. Pero que la he fastidiado, vamos. ¿Cómo se supone que me pueda concentrar cuando el mundo va a terminar esto? ¿Es tu excusa para todo últimamente? Excusas, Junpei. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. ¿Qué más da? Si... El caso es que excusas siempre. Para no concentrarse. Bueno, por lo menos podemos mirar, anticiparnos a la Navidad. Intentemos pasarlo bien en Navidad. Eso puede ser interesante. No recuerdo si había algún evento. Tiene que haber algún evento en Navidad. Porque tal vez sea nuestra última. Siempre fastidiando de verdad. Siempre fastidiando los eventos. Aquí, Jiko. En serio. De verdad. Si es que no se te puede dejar solo. A cagar y a guardar. Y nos vamos. Fin. Se acabó. El mundo. Casi. Pero se acabó. El Evsting de hoy. Siempre que quieras salir algún día del váter. Este hombre vale ya. Por Dios. Te estás recreando ya mucho. Te sientes normal. Que se acabe el mundo para ti. Ni fu ni fa. Y bueno. Vamos a... Donde pijo estoy guardando aquí. Y vamos a terminar ya. Nos vemos. La próxima semana. El sábado me parece que no tengo nada especial. O sea que el sábado. Venga. 100% seguro. 80% tal vez. 50-50. La semana que viene. El sábado. Live stream. Persona 3. FES. Persona 3. Y eso es todo. Adiós.